Un total de 75 pacientes con COVID-19 que requería interconsultas en el Departamento de Odontoestomatología recibieron atenciones odontológicas por parte de los profesionales de dicho departamento quienes realizaron extracciones, tratamientos de la cavidad bucal, así como la aplicación de enjuagues, clorexidina y salivas artificiales para disminuir la carga viral. Un cordial saludo a todos los cirujanos dentistas y al staff del equipo del Hospital Daniel Alcides Carrión y de toda la región Junín, hoy en día estamos lejos pero no cabe resaltar que nuestro trabajo es arduo, es grande y un abrazo fraterno, que Dios nos tenga siempre en su gloria y en el manto de nuestra Virgen y que nos ilumine siempre para seguir brindando atenciones de calidad a toda la población que hoy y siempre sea un éxito para nosotros y como cirujanos dentistas brindar a la población todo lo que hemos aprendido como cirujanos dentistas. Clady Alfaro Chamorro, cirujano dentista, jefe de departamento de odontoestomatología, explicó que durante toda la pandemia su departamento viene elaborando de manera continua, atendiendo las interconsultas en pacientes de hospitalización COVID-19. El hospital viene realizando una compra importante de kits de salud bucal enfocados en pacientes COVID-19 consistentes en enjuague bucales y salivas artificiales con clorexidina. De manera progresiva, los odontólogos del hospital Carrión vienen atendiendo las emergencias y urgencias no COVID-19, como infecciones, extracciones, hemorragias dentales, dolores insoportables y medicación.